El usuario reportaron por medio de redes sociales retrasos y marcha lenta en la línea 12 del metro. A través de redes sociales, las personas reportaron que, en las estaciones Nopalera y Los Olivos, los trenes se han estado tardando de 15 a 30 minutos, retrasando así a los usuarios y provocando gran afluencia de gente. No te pierdas, L2 recibió mantenimiento hace 20 años y L1 necesita rehacerse por completo a sí mismo. Usuarios indicaron que en estaciones como Zapotitlán han tenido que esperar 20 minutos por un tren y 10 más para abordarlo. Por su parte, el sistema de transporte colectivo informó que ya envía trenes vacíos a las estaciones con mayor afluencia, sin embargo, no explicó si los retrasos se deben a alguna falla. ¡Suscríbete al canal!